Música Que pasa, me tardo, soy Brody Y yo Daria Y bienvenidos al siguiente episodio de Fire Emblem Fage Revelaciones, hacía tiempo que no grabábamos revelaciones De hecho el último episodio lo grabé yo porque todo estaba ya pachucha Yo estaba a punto de caer Y os hemos tirado como unas semanas sin Fire Emblem Pedimos disculpas, de acuerdo Pero nos pilló los virus No podemos dar para mal Y encima Estamos grabando hoy domingo Ayer volvimos de la feria Estamos reventados y estamos haciendo esto por vosotros Así que nada, vamos a continuar Aria creo que no ha visto este episodio Aunque le explique un poco las mecánicas Vio un cachito Básicamente que se supone que hay tropas ocultas Bajo la nieve Entonces nosotros tenemos que ir atacando a la nieve Para hacer desaparecer por zonas Y nos podemos encontrar bastantes problemas Te pueden salir enemigos al paso De repente, escondidos agazapados en la nieve Realmente no es muy realista esto Porque si... No, porque los tíos se morirían debajo de la nieve O sea, la gente que se ve atrapada en avalancha suele morir y tal A ver Pero bueno, en cualquier caso nada Vale, nos hemos encontrado aquí uno delante Un enemigo, un enemigo Oh Dios mío, un enemigo Tampoco es para tanto Vale, porque además Aquí nos está viniendo el genial cace A todo esto A todo esto Aquí no tenemos Todas las tropas disponibles ¿De acuerdo? Solo tenemos un grupo Un grupo reducido ¿De acuerdo? Porque el que ha dejado en el... El problema es que lo has dejado con uno De vida, ¿sabes? Bueno Ahora viene aquí ¡Qué rabia! O me lo cargo con Broda O Broda lo dejo en paz ¿Vale? Pues lo dejo aquí Y que venga Hanna Y acabe el trabajo, ¿sabes? Lo que voy a... Eso sí Voy a venir aquí ¡Ay, no me deja! Vale Pero puedo colocar Yo que sé a Broda Por ejemplo aquí La puedes colocar en frente De Subaki Y que vaya abriendo la nieve, ¿no? No Porque El problema es que tú atacas la nieve Y has perdido tu turno Y si te quedan dos tropas Yo prefiero ir Lento pero seguro Que no encontrame ahora Que a veces he rotado la nieve Y me encuentro cuatro tropas Ya te entiendo ¿Vale? Entonces prefiero que se quede así Y además así vamos aprovechando Que Broda La tenemos ahí como tanque Pero que normalmente Tenemos el resto de personajes A la hora de... Bueno, la hacha de mano Lo quitamos Más que nada Porque usa espadas ¿Vale? Pero tenemos así Más que nada Para que no encontrarnos Con escaramuzas Que no nos llamen mucho Vale Ahora vamos a intentar limpiar Por aquí abajo ¿Vale? Romper Aquí No hay sorpresa ¿Vale? Vamos a aprovechar de nuevo Esto es como abrir un Kinder Sorpresa Todo el rato Sí, sí, sí Todo el rato Todo el rato ¿Vale? Vamos a intentar abrir el paso ¿Vale? Para que... Podamos pasar aquí con... ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Venga Seguro que ahí va a haber enemigos No Había suerte Había suerte Vale Lo que estoy intentando hoy es Estas maneras Recorrer todo Me deja aquí un huequito Pero aquí no creo que haya enemigos ¿Vale? ¿Y el objetivo de la batalla ¿Cuál es? ¿Llegar al jefe? ¿O cargarte los enemigos? Claro, derrotar a este A Zola ¿También es Zola? O sea, cargarte al jefe No a todos los enemigos No, no, no Pero claro Ya sabes que a mí me gusta hacer limpieza Porque sobre todo ahora Aquí en modo difícil Cualquier experiencia es bienvenida ¿Sabes? Ya, ya, no Sí, eso sí Pero Vale Ahora aquí va a haber sorpresa Yo creo, ¿eh? Aquí ya va Ya es zona de sorpresita Ya rompe por aquí Estaba pensando en que Si tú llegas ahí Mira, mira Efectivamente Va, tampoco mucho Tampoco mucho, no Si tú llegas y resulta que tienes que cargarte a todos los enemigos Tienes que desbloquear toda la puñetera nieve Tampoco te gana tanto, ¿eh? Madre mía Lo único es eso Que 40.000 turnos Pero salvo eso No te creas que tardas En exceso, ¿sabes? Le voy a decir que cante a ¿Subaki? Para que cante que suba aquí Para que sí cante suba aquí Y también díese la gran experiencia Porque es con el que estoy Utilizando para romper la nieve ¿Sabes? Y así que se lo vaya cargando, ¿no? O sea, son 4 puntos lo que tiene este enemigo Y este le quita 11 Voy a intentar que en esta partida Revelaciones Los Pegasos cuenten más De lo que contaron al final De lo que venía siendo estierpe Esa es la intención de Brody Luego ya veremos cómo se desarrolla el asunto Si se nos mueren los Pegasos Al igual que se nos murieron los Magos Porque luego suelen poner mucho arquero por ahí Y suele ser muy peligroso En fin Bajamos todas Tenemos aquí más o menos el grupito O sea, que solamente vas con 5 tropas Y las otras tropas que tienes, ¿por qué? Voy con 6 6 Porque las otras que tienes no... No te dejan Te decían máximo unidad es 6 ¿Pero eso es por la propia batalla o por el modo digital? Claro, yo creo que es por la propia batalla en sí Vale, aquí no hay nada Vale, vamos a aprovechar Que cante Azura Y rompemos un poquito más Y estamos un poquito igual Porque no creo que nos encontremos ningún batallón Malo sea A ver ¿Nos hemos encontrado? Uno Uno Uno, corazón Nada Nada con lo que no podamos Eso sí Tiene lanza de acero El puñetero Y además la podemos conseguir, ¿eh? ¡Oh! ¡Habilidad! ¡Subaki! Muy bien Bueno Y además ahora con la pasiva de Kace Le quitamos más vida O sea que le hemos dejado con 10 No está nada mal O sea, muy bien Vamos a ver Zana no llega Pero si Broda Y con Broda deberíamos ser suficiente Para cargarnos Obviamente en modo dragón Quita 24 ¡Qué bien! No obstante Rayato quita 14 Igual deberías aprovechar Claro, 10 dice Rayato Más que nada Para que también Adquiera habilidad Sí, él te podría hacer 12 Pero como lo que tenía de vida era 10 No te suponía ningún problema Y así ganas habilidad Con la Kato Efectivamente La lanza cero Le enviamos al carro Sí Y el resto de tropas Pues como siempre Las bajamos Para no romper el grupo ¿Y las tropas enemigas Pueden romper ellos la nieve Y hacerte una pescada? No, no, no O sea, no Tú vas esperando el kit de sorpresa Ah, pues entonces Tampoco está tan mal, ¿no? No, no, no Si mientras no vayas así a lo loco Vale Mira, aquí Yo creo que va a haber algo también Sí Seguramente Pero voy a romper primero por aquí abajo En realidad Brody Es un rescatador de estos De la nieve Claro, yo lo rescato de pasar frío Para matarlos Es un rescate un poco raro, ¿no? ¿Verdad? Sí Vamos a romper por aquí Y en principio Me está diciendo en serio Que no hay nadie Yo juraría que sí Hola, quiero pelear Por favor Rompe Pues nada Yo hubiera jurado Hola, quiero pelear Por favor Vale Esto los voy a dejar aquí abajo Aquí va a haber Casas con mercados y demás Es un sitio muy, muy propicio Para escaramuzas Esta parte de aquí abajo Eso sí lo sé Vale De todas maneras Quiero tener al grupo Lo más cercano posible Vale Voy a pasar de romper aquí Yo creo Y avanzas hacia la izquierda Sí Voy a avanzar Voy a romper con Hana Igual deberías haber roto con Tsubaki No No hay nada Vale No lo puedo creer Con Tsubaki Limpio aquí abajo Bien Ahora dos tropas Por fin Vale Le voy a coger relación Obviamente con Tsubaki En vez de con Hana Porque le quitamos más Vale Pero Ya si tuvimos la suerte 6 puntos le vas a quitar en total Ya Pero bueno Recuerda que luego tiene la pasiva de Kaze Que le quitas otros 5 Ya Pero aún así Joder Mira Le he dejado con 14 Sí Pero Vale Ahora llego aquí con esta Vale En vez de quitar Le podía quitar los 14 Pero vamos a ir a los seguros Y le voy a quitar 24 Vale Vale Pues no te preocupes Y recuerda que aún tenemos por ahí a Azura Que nos da un turno más a otra unidad No te preocupes que nadie va a sobrevivir Le vamos a librar del frío Nadie de los enemigos Le vamos a librar del frío Nadie de los enemigos Sí Efectivamente Vale Pues venga Pues vamos a ver Ahora con Azura ¿Qué haces? Le canto a Broda Y Broda Que es nuestro tanque Y si no se carga el espadalzin Le deja muy tocado Aparte de dejarle tocado Que no pueda moverse Porque le taparon la salida ¿Me entiendes? Interesting Ahí está el tema Vale Este va a quitar 5 de daño Posiblemente Pero bueno Pues si me quita 5 de daño Así le doy un poquito de bombo A la pobre Aquí Sakura Que se está aburriendo más que una ostra Vale La voy a dejar aquí al lado Por si nos ataca de nuevo Para luego ya curar los 10 puntos de vida A ver Te va a atacar Sí o sí Sí Pero bueno Por lo menos ataca a Broda Y le hace daño a Broda Y no a Sakura Efectivamente Y encima a ella Le mata muy mucho ¡Qué bien! Pero como ves Un mísero punto de experiencia Que ganamos Sakura Vale Ahora Vamos a curar Ahí está Vamos a hacerle un bastón floral Tranquilamente Le curamos Yo que soy muy de andar curando enseguida A todos mis personajes En cualquier juego Que pueda jugar Ya sea Pokémon Le ha hecho un dañadito ¡Ay! Voy a curar Yo gastaría más en fastos florales Y cosas de estas Me arruinaría En fastos florales Y más en el modo difícil Como lo está haciendo Brody Nada Interesante ¿Qué vas a probar en el lado derecho? A ver Sí ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Hay un acorazado ¡Oh, Dios mío! Vale 21 y 1 2 Vale Si me hace 5 Que me haga 5 ¿Sabes? Sí, no es para tanto Así luego también tenemos una excusa para curar también con... De todas maneras tenemos a KC Sí, yo creo que si ahora mandas a KC Te lo cargas Claro Tiene 3 puntos ¿Cómo no? Vale 4 por 2 y 10 De hecho, espérate Ah, no Mejor a KC, ¿no? No, no, no Que estaba viendo y digo Joder, si pudiera con Azura Le daría muchísima experiencia Porque al fin y al cabo Solo le quedaban 3 puntos de vida Claro Pero Azura No puede hacer la distancia Claro, porque es de corto alcance No de largo En fin That was a good fight Pues... Vamos a ir a la veloces Y ahora, pues... Yo creo que el camino va a estar por arriba, ¿no? Sí, claro O sea, arriba a la izquierda Vale Si yo simplemente me estoy dedicando a machacar todo lo que hay por aquí Es un exterminador nato Bueno, en fin Eh... Ah, vale, bien Ya está Vale Bueno Yo me hubiera esperado un poquito más a curarla Porque... Sí Pero bueno Es... Sí, es fácil explorar Pero... Gana experiencia Aquí En este mazacota de nieve Algo tiene que haber Un montón de nada No No hay nada Un montón de nada de ahí Vale Pues vamos a dejarme tonterías Rompemos Venga O sea que los enemigos están por aquí Efectivamente Amigo ¿Qué pasa con el amigo? Porque hemos roto Nos hemos encontrado el espadachín de frente Así que voy a cantar Ajá Vale El problema Es que ahora dejas ahí a Hana un poco vendida No Porque... No Porque a Hana la puedo mover Ve, estoy mirando ¿La puedo matar? No Que se venga para acá No te preocupes Que ahora viene Broda Y acaba el problema Vale Vale Me convence tu estrategia Me parece bien Vale Bueno pues... ¡Qué guapa que eres azul! ¡Madre mía! ¡Que eres mayor! ¡Quiero ser como tú! ¡Ah! Con su pelazo azul Vale Y... Yo creo que vamos a echar este camino aquí Así que vamos a ir moviendo todo para aquí ¿Sabes? Yo cuando tenía 15 años Me quería teñir el pelo de azul Así Las puntas solo Pero sí ¡Qué fácil! O sea De teñirme el pelo me hubiera teñido O bien de rojo caoba del mismo tono que lo lleva esta broda Sí O azul tirando a verde Vale No hay nada Así que este va a ser el turno De unificar el grupo Vale Colocarlos todos por aquí Para que luego no haya ningún tipo de problema Pero luego me dio pereza ¿Sabes? Porque para teñirse hay que decolorarse el pelo Para que te quede bien y tal Y... Requiere mucho trabajo Y... Mucho cuidado del pelo Y... ¡Qué perezote! ¡Hombre! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Dos caballeros! ¡Uf! Vale Esto es un momento Azura El problema es que ahí Azura Va a cantar y se va a quedar ahí Y... Yada Pero por lo menos salgo a Takumi para que no me lo maten Ya, pero dejas a Azura que tiene muy poca defensa Pero que no pueden pasar ¿No ves que no pueden pasar? Si yo pongo aquí a Broda No puede atacar a ningún otro Vale Entonces ellos te atacan Uy, mira, y este además tiene 20 fastos de curar Vale Y este... Libro secreto Es que lo hacemos 21 Justo 21 Y tienen 22 de vida Los dos Los dos No, pero con este sí que te lo podrías cargar Sí, el problema es que nos hace... Tiene la probabilidad de que nos haga 8 de daño Bueno, pero tiene esa Broda con toda la vida Vale 12 y 3 Venga, va 12 por 2, 24 Sí, no lo cargamos Claro, pues son caballeros con coraza, por así decirlo Y voy con la machaca de corazas Ahí está Vale Muy bien, muy bien Muy bien Todo correcto Todo correctísimo, ¿no? El problema es que ahora, como no llevas la Piedra Dragón Tienes menos defensa Pero bueno 8 y 6 8 por 2, 16 y 6 Y 6, 24 No No 16 y 6, 22 Suficiente 22 Suficiente Pues venga Ala Solo un primer problema Madre mía Habéis visto, Brody Está todo chetado aquí Ahora mismo Además un curar ¡Qué bien! Y Curamos Ajá Vale Voy a pasar de romper el bloque por abajo Y voy a ir un poquito más a degüello Más a degüello ya Por ya más de 15 minutos de episodio Para que no dure en exceso, ¿vale? Vale Turno del enemigo que no ocurre nada Porque está metido en el hielo Y no Y no nos puede hacer nada Vale Aquí ¡Oh! ¡Hombre! Más sorpresitas Vale Pues Este también lo lo cargamos a otra distancia Sí Que es un 26% Lo cual Madre mía Y encima habilidad Como mola A tu casa Ah no, un crítico Pues mira, mejor Vale Hemos conseguido jabalina Ajá Y ahora El problema es que Azura Está ahí un poquito expuesta Entonces igual deberías apartar a Azura Y poner a Hanna O que Azura Recantara a Subaki También No Así matas los pájaros de un tiro Bueno Akaze No te preocupes Akaze Vale Ahora es cuando yo digo Que Brody Tiene mucha mejor vista Estrategica que yo Porque yo lo que hubiera hecho Hubiera sido Apartar a En mi ansia por Salvar a Azura La habría apartado Abajo Al lado de Hanna En la parte de abajo Con lo cual Habría perdido La posibilidad De que cantara Otro personaje Y ganara un turno más Y ahora Voy con Hanna Incluso de hecho Podrías ir con Azura O sea con Sakura Y que ganara experiencia Sakura Porque solo tiene un punto Pero Sakura No tiene aquí ataque ¿Recuerdas? Ah Sakura no hace No Ahora mismo es totalmente Mada Cuando a criablias de Mago Era cuando la promocionabas Vale Vale Pues venga Eh Me voy a dejar de ir Y voy a quitar las pociones Por lo tal No te hizo luego nunca Nada de esto Vale Y nada Pues poco a poco Nos vamos enfrentando A todos los peligros Vale Como veis aquí Vamos a encontrarnos Parejitas de dos Y si hubiéramos roto Estratégicamente Nos hubiéramos encontrado A los cuatro De caballería Así en un momento ¿Sabes? También hay que tener suerte Estás teniendo suerte También, sí Vale Pues aquí hay un muro Ok O sea que lo suyo Es avanzar por aquí delante Y te va a obligar a ir De uno a uno Vale Vamos a ir con Hanna Vamos a romper Vale Aquí te tiene que salir Alguro No Misteriosamente No No me gusta Mejor Mejor No sé No sé Porque estamos en un pasillo Estrecho Tenemos poca maniobrabilidad Sí, pero ellos también Tendrían poca maniobrabilidad Vale Es cierto, sí Mira Por lo pronto Azura ya lo tenemos Al 16 Recordad que Azura No se puede promocionar Es clase única Esto es Lo de la maniobrabilidad Me recuerda un poco A los castillos Medievales En los castillos medievales Y en las catedrales Te puedes encontrar escaleras de caracol Las típicas escaleras de caracol Que son súper estrechitas Y demás En las catedrales Era por falta de espacio Voy a romper aquí Vale Porque no me fío De que aquí Les deje hueco Para adentrar Vale Rompe por la izquierda Sí, ¿no? Sí En las catedrales Había falta de Era por falta de espacio Simplemente por aprovechar el espacio Lo máximo posible Pero en los castillos Las escaleras de caracol Se hacían muy estrechitas Y siempre girando Hacia el mismo lado Que era hacia la Izquierda Me parece que era De manera que El atacante Cuando estaba subiendo Tuviera mucha menos maniobrabilidad Que el defensor Porque el defensor Por la manera en la que giraba La escalera Tenía mucho más arco De movimiento Que el atacante Porque generalmente Tú cuentas Con que Los luchadores Eran diestros Entonces Las construían siempre En caracol Y de manera que La persona que estaba Defendiendo Generalmente estaba Mirando hacia abajo Por la escalera Tendría mucho más rango De movimiento Para poder mover la espada Que El que estaba subiendo Muy buena Que hace Y esquivando La magia Acá de cosas Y curiosidades Históricas Con Aria Hombre Si me ha acabado Es un juego Este es un juego De peleas Y de luchas Si viene a cuento ¿No? Si De cierto Medievo Por así decirlo Vale Pues en la siguiente Nos va a tocar La sorpresita Aquí ya me da miedo Aquí ya me he cargado Con este huequecito Mientras tú contabas La historieta Vamos a aprovechar Este turno yo creo Si Ahí, ahí Cerquita de Azura Vale Vamos a cantar Porque Ahora El problema que tenemos Es que Solo tenemos un ninja Solo tenemos un ninja Y tenemos Un mago Dos magos Tres magos Tres magos Y un espadachín Vale O sea Ahí está De cuestión Ya Entonces Vamos a ver Cómo nos organizamos Para poder enfrentarnos A estos magos Y que podamos Salir Indemnes Vale Rompemos Uff Y encima caballero Caballero Vale a ver A dónde llega El espadachín Vale A ti te va a necesitar Sí o sí Para este Para matar 10 por 2 20 Pero te quedas A la aventura Del espadachín No Porque luego Le voy a cantar Con Azura Creen Vale Vamos Porque Azura Llegas hasta aquí Vale Eso me viene bien Vamos Pero entonces Azura es la que Se queda expuesta Escúchame Vamos a hacer las cosas Vale Primero nos quedamos A este mago Vale Vale Que estos magos Pueden ser muy peligrosos Contra Broda Broda recuerda Que su portento Es el físico Vale Sobre todo en modo dragón Y sufre muchísimo Con los magos Con los magos Vale Pero muchísimo Vale Vale Ahora mismo Los magos Podrían atacar a Broda En la posición Donde estás tú Ahora mismo Con Broda ¿Por qué no lo compruebas Primero? Eh Vale Pues venga De alguna manera Te recuerdo Que los magos Pueden moverse Si los magos Pueden moverse Pero necesitarían Otro turno Yo creo que es mejor Que ataques Al que quieres atacar Desde la posición En la que estás Ahora mismo Vale Ataquemos Pues ¿Por qué no le atacas Desde la posición En la que estás En serio? Vale No te entiendo 18 y 3 21 Bueno Así no lo cargamos Y podemos curarle Vale Vale Muerto Perfecto Vale Y ahora que ya está muerto Vale El problema es Que estos dos magos Van a ir A por Kaze Y este también va a ir A por Kaze Si Kaze está tocado Si No mucho Pero está tocado Vale Entonces Vas a curar a Broda Vas a poner a Broda De escudo Frente al espadachín Me equivoco Pero el mago Va a llegar a Broda En cuanto te metas Ahí en la zona roja A ver Yo lo que voy a pensar Es lo siguiente Yo lo que voy a pensar Es lo siguiente Poner a Azura ahí Voy a poner A Broda Aquí Si Vale Dará apoyo Contra el espadachín Este El jefe No llega Solo llega un mago Vale Lo cual nos viene De lujo Ok Así que vamos a cantarle Y esperar Que sobreviva Al ataque de un mago Que en principio Debería poder sobrevivir Bastante bien Por el hecho De que esquiva Vale Incluso No descartes Que Broda Si lo pongo aquí Eso lo estaría Al ataque De uno de los magos Y haría 17 por 2 En una de las De las ocasiones Es que está fastidiado El tema ¿Por qué? 17 por 2 Vale No lo cargaremos El problema Es que nos puede hacer 7 daño Vale Tenemos 35 En teoría No estamos al alcance Del jefe El jefe Es el que va a ser Más peligroso El otro mago Si te hace daño ¿Cuánto te podría hacer? 20 Máximo Vale Con 14 Hacemos 28 Y nos hace 6 Yo prefiero Con la machaca de brazas Así que vamos a darle Y así tenemos suerte Aunque tiene un 78% ¡Eh! Toma Habilidad Con Mew Dragon O sea Con esto Deberíamos poder cargárnoslo Sin recibir daño Vamos a ver 28 Perfecto Qué bueno Qué bueno Buah Qué bueno Bien Vale Pues ahora Solo tenemos Estos dos Este que no nos llega a ninguno Y este que va a atacar O a Broda Que seguramente va a atacar a Broda Va a atacar a Broda Pero Broda está con toda la vida Entonces Aguanta Debería de poder aguantar Sí, sí, sí Perfectamente 26 Te puede quitar A lo máximo 26 y 10 Uff Y por claro Porque se ha juntado Con el otro Ahí está el tema Vale 10 por 2, 20 Deberías de poder cargártelo Sí Él nos haría como muchos 6 6 Que tampoco Vamos Si el peligroso Es obviamente Zola Vale Vale Y Zola sale corriendo Me encantan Estas animaciones Vale Ahora estamos ahí Vale Tú vas a venir aquí Puedes aprovechar este turno Para curarte Bastón Bastón floral Curas Exacto Y luego curas A Kaze Vale Cantas con Azura ¿No? Sí, efectivamente Y aprovechas Y ya pasas el turno Vale Zola debería moverse Si quiere darnos Zola normalmente Los jefes no suelen moverse No se va a mover Los jefes se dedican a quedarse ahí Sí, quieto En plan Ven a mí Que no me apetece moverme Estoy aquí a mi agustito Qué vagos Vale Y a ti te voy a dejar Un pelín más aquí Poseas moscas Vale Vale No se mueve Vale En teoría en este turno 8 por 2 16 Y 6 24 Tiene 32 de vida Más luego lo atacamos con Broda Debería ser suficiente Vale Así que vamos a aprovechar A ver si podemos A lo mejor deberías aprovechar El siguiente turno Dado que No Brody ¿Quién es? Ah es Mau ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ven experiencia A estos personajes Ya Pero Mal Mal No Si lo he hecho aposta Si en teoría ya tenemos Al grupo Que puede Claro Ya Te entiendo Si es por aprovechar Y decir Bueno Si había aquí algún enemigo Que otro Pues experiencia que no es ya Vamos Vale 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 Venga Y ahora Ahora sí que sí Yo pasaría turno Y aprovecharía para curarles Curo Y pasarías turno No Voy a atacar Bueno Tú verás Personalmente yo no lo haría Pero bueno Tú personalmente Te hubieras metido en la cama Te hubieras puesto en la sauna antibalax No Personalmente me habría metido en la cama Y estaría durmiendo Como una reina Ahora mismo No podéis derrotarme Bueno Eso está por ver Campeón Ocho Seis Vale Y encima esquivamos el daño Muy bien Y ahora se va el daño De la pasiva Y ocho Le has quitado Tres Con la pasiva O dos Me quedan cuatro Si es que me quedan cuatro heridas Vale Y ahora vamos a darle Con La piedra dragón O con lo que te dé la gana La yato Vale La yato Fantástico Vale Pues venga Ahí está A tu casa Campeón Oh oh No he podido derrotarme Oh pues te he derrotado Vaya Ah no puedo creerlo Era una ilusión Vuestra debilidad Ah no No era una ilusión Es que somos más fuertes Pero no te da la gana De verlo No En fin Broda no sube a nivel 16 Que nunca está de más Que guay Y nada Consigue ese bebé maestro Que lo movíamos al carro Y ahora En principio Lo único que tenemos que hacer es Ahora cantar a Ponerte sobre A Broda Ponerte sobre la Sobre la Eso es algo Baldosa Que ocurre Porque lo tengas puesto En modo dificultad Difícil No 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 Es que No no Va variando segundos Toma ese edificio Y ya está Ahora ya está Superado Bien Pues Y llegamos a la parte del castillo Hemos vencido No puedes escapar Zola Dinos donde está la chiduke Ha De verdad ¿Piensas que va a ser tan fácil? Menuda niña tan ingenua Yo siempre tengo un plan de huida ¿Qué estás? Vale Ah Mira que reventa adorable te tengo Broda Sakura Deja que se vaya Zola De verdad Basta caer tan bajo Sé honrado por una vez Me río de tu honor Prefiero ganar a ser honrado Al fin y al cabo El ganador es el que esquive la historia Y ahora Tira las armas Si no lo hacéis La chica Obviamente Adivina quién aparece Al igual que Leo no No puede ser Esa magia Hola que tal No se puede caer más bajo Zola Esconderte detrás de los rehenes Has hecho sonrado A todo el ejército Norio ¿Vamos a conseguir ahora a Leo? Estaría súper guay Lo sabía Sabía que eras tú Leo Gracias por rescatar a Sakura Leo Vienes con nosotros Nos vendría bien tu ayuda Para lo que nos espera No tengo intención De luchar con Nor He conocido una terrible verdad ¿De qué estás hablando? Tras negarme a tomar partido Por Hoshido Nor Supe que el rey Garon Está siendo manipulado Por alguien ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Escucha atentamente Él no quería empezar Esta guerra con Hoshido Lo controla nuestro auténtico enemigo Alguien que se oculta Entre bambalinas Este enemigo invisible Es a quien realmente Debemos buscar Entiendo Entonces ¿Quién maneja los hilos? Dime su nombre Lo siento Leo No puedo decir quién es No me sorprende No sé por qué he perdido el tiempo Escuchando tus Sinsentidos Leo Por favor Espera No puedo decir nada por ahora Pero Eres una traidora No quiero escuchar tus excusas ¿Qué? ¿Aún no crees que tengo buenas intenciones? Te lo voy a dejar muy claro Tú ya no eres mi hermana Solo vine para deshacerme De ese despojo de Mago Norio Tú y yo Ajustaremos cuentas en otro momento Pues parece que no lo vamos a conseguir Ahí Tenemos una portada, ¿no? Sí ¿Bruda? No te preocupes Azura Estoy bien No creo que estuviera apuntando a mí Aunque la puerta de entrada al salón Ha visto mejores días Vamos, bruda El auténtico Archiduke Debería estar dentro Junto a tu patético Príncipe Josiano Takumi ¿Qué? ¿Quieres decir que...? Espera, Leo Leo ¡Bruda! El salón de banquetas Está lleno de gente Están todos amordazados No puede ser Vale Estáis aquí Estáis aquí Por fin habéis venido a buscarme Muchas gracias Me habéis salvado de la vida Me muero de hambre Mi barriga lleva horas rugiendo ¿Sois el auténtico Archiduke de Izumo? Pues claro Ese soy yo Archiduke Izana Primer heredero de la estirpe divina Te es... Disculpad Archiduke Pero no es la primera vez Que escuchamos eso ¿También la parte del pelo? Sí Es incluso más fatuo Que el impostor ¡Ah! Ah, perdón Ah, la hermosa princesa Sakura Supongo que tu hermano Takumi Está por aquí en alguna parte Lo dejaron en una situación Similar a la mía Me imagino el hambre Que debe tener ¿De verdad? ¿Takumi está aquí? ¡Takumi! Me alegro mucho De que estéis a salvo ¿Sakura? ¿Y también Broda y Azura? ¿Qué haces todos aquí? Bueno, he decidido luchar junto a Broda ¿Qué? ¿Sakura? ¿Tú también le has dado la espalda a Hoshido? Ryoma se quedará desolado No, ni tampoco Broda Ni nadie de aquí, de hecho Nadie tiene pensado luchar contra Hoshido Broda dice que hay algo mucho peor Que la agresión de Nor No lo puedo explicar Pero yo la creo Takumi, por favor Confía también en ella Takumi Takumi Disculpad si esta poco creíble explicación No me parece aceptable Puede que Sakura crea esa historia Yo no Ya veo No, 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 no Ah, esto no va bien Nada bien Lo has entendido todo al revés Me hiciste Takumi ¿De qué estás hablando? No entraré en detalles Pero básicamente Debes unirte a Broda Eso es lo que dicen los dioses Acabo de recibir unas cuantas profecías Así Por WhatsApp Oye, dile a Takumi que se una Que no tiene cobertura ahora mismo ¿Sabes? ¿Qué profecías? No puedo creer que profecías importantes Llegan así de repente Claro que sí Por WhatsApp ¿Quién es aquí el custodio de las profecías? Tú o yo Vienen como vienen Por WhatsApp ¿Piensas ignorar esa orden directa de los dioses? Bueno, vos decís eso Pero ¿Cómo puedo aliarme con alguien Que no apoya a su tierra tal? Agradezco que nos hayan salvado Pero no puedo confiar en Broda Madre mía Qué cabeza más dura tienes ¿Qué se supone que voy a hacer contigo? No solo desvelar los grandes momentos Pero si tengo que profitar un pelín más Entonces, príncipe Takumi Esto es justo lo que voy a hacer Y ahora vuelve a ver Imagen de profetización Esta ya la utilizamos como portada Sí, en su día En su día Que es muy chula Sí Ajá No todo ha sido desvelado La verdad ya hace lo más profundo Aquel sobre la superficie del agua El ser omnisciente Es el enemigo real Fío, ahí lo tienes Los dioses quieren hablar contigo, príncipe Takumi La princesa Broda no es tu enemiga Entonces, ¿Quién es? ¿Qué estaba diciendo Sakura hace un momento? ¿Que Broda sabe algo sobre nuestro supuesto enemigo? Sí, no puedo explicarlo ahora Pero lo que dice la Chidukeizana es verdad Vinimos a Izumo Esperando encontrar un modo de vencer a nuestro enemigo Oh, es verdad Ibai a preguntarme sobre el sello de llamas Lo siento, pero no sé nada sobre él ¿Cómo es posible que supierais lo que os pensábamos preguntar? ¿Premoniciones? ¿Profecías? ¿No os estaba prestando atención? Aunque no puedo ayudaros con el sello de llamas Mi familia tiene un dicho que ha pasado de generación en generación Un nuevo camino será mostrado aquella que evita la luz y la oscuridad Ahí lo tienes Oh ¿Qué es? Revelaciones ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Se supone que Broda es quien evita la luz y la oscuridad? Eso creo, por tanto Debo mostraros un nuevo camino Si me perdonáis, debo llevar a cabo un rito y pedir ayuda al dios ancestral ¿Ahora? Sí Quien no arriesga no gana Al hierro cantente batir de repente Carpe y tal En cualquier caso, quiero quitarme la ceremonia encima Los dios ancestrales no es que sean específicamente agraciados, ¿sabéis? Espero que vuelva con alguna pista útil para todo esto Seguro que todo sale bien Tengamos fe y esperemos a que vuelva ¿Sabes? Me recuerda un poco el personaje de Izana Al Magnus El que estuvimos viendo en la serie Estuvimos viendo una serie de cazadores de almas Y el mago que era un poco así amanerado Pues Izana me recuerda a él Perdón por haberos hecho esperar Archiduque, ¿qué os pasa? Parecís agotado He hablado con un dios ancestral Pero ni siquiera yo lo entiendo Además, su mensaje es alto o breve Reúnete con el dragón ¿Un dragón? Seguro que al final lo comprendéis Sinceramente, espero que sí A fin de cuentas, creo que... Si, entregué mi vida a cambio del mensaje ¿Es ha muerto? Izana se muere ¿Qué? ¿Os estáis muriendo? ¿Cómo ha ocurrido esto? La ceremonia que realizar siempre requiere algo a cambio Todos los mensajes tienen un precio Y el precio de este fue mi vida Me gustaría que un bardo escribiera una bella canción Sobre mi noble sacrificio Ah, príncipe Takumi Sé que ya lo dije antes Pero hagas lo que hagas Ayuda, broda ¿Entendido? Pero yo... ¿Qué? ¿Aún no quieres? Yo muriéndome aquí ¿Y tú sí que sabes tan seguro? Si no lo haces, volveré convertido en fantasma Yo te perseguiré Por siempre ¡Bú! Archiduque Bien, ya he dicho lo que tenía que decir Adiós, me voy a morir Pues yo creo que la portada es mejor la del Archiduque muriéndose Sí, también ¿Por qué no nos dijo que esto le costaría la vida? ¿Por qué? ¡Stiff, sí! ¡Oh, Izana! Dio la vida por el bien de su gente Era un auténtico líder Lo siento Todo es culpa mía Si no hubiera elegido este camino El Archiduque no habría muerto así Creo que en nuestra causa No pensé en el precio que había que pagar por ella Debes seguir creyendo en ella Que su sacrificio no sea en mano Takumi Escucha Voy a ayudarte a cumplir tu misión Lucharé junto a ti Después de todo Ese fue el último de ser el Archiduque Y ya sabes que Donde pongo el ojo Pongo la flecha Ya sabes, a los Legolas Así que voy con vosotros, hermano Gracias, Takumi No te decepcionaré Bien Si el señor Takumi va Supongo que nosotros también Tenemos que ir Sí Prefiero morir antes que separarme del señor Takumi ¿Y vosotros quiénes sois? Mi nombre es Hinata Soy uno de los vasallos del señor Takumi Y morí en estirpe Soy yamil con la katana Si me prefiere Si prefieres decirlo ¿Os gustaría tenerme en la batalla? El mío es Oboro Al igual que Hinata Soy vasalla del señor Takumi Y si fuera posible Preferiría no interactuar con los norios Pero si debemos ser aliados A de todo lo que esté en mi mano Para cooperar Por el señor Takumi Muy bien Nos encanta tenerlos con nosotros Tres valiosos aliados más Gracias al Archiduque y Zena Todo esto es gracias a vos Prometo que nunca olvidaré el sacrificio Que hicisteis con nosotros Qué bonito Bueno pues por fin se acaba ya Aparentemente el episodio Así que vamos a guardar partida Teníamos la batalla suspendida Hace una semana Sí Y va siendo hora Como veis no hemos podido Obviamente farmear No había manera Y nada Uh Claro De repente tenemos un montón de gente Estato de Jacob Almería ¿Y esto? Coliseo Pues nada Todos los aliados que se nos han unido Al parecer Ah no Ah no Sobarucito Estos son visitantes Son visitantes De lo que he ido haciendo Otros castillos ¿No? Anda Qué guay Qué guay Bueno en fin Pues vamos a dejar ya por fin el episodio Que va a quedar un poquito largo Esperemos que os haya gustado el vídeo Un me gusta Cierra mucho Suscribiros Comentáis esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau